Es bien sabido que se debe tener cuidado cuando acudimos a cortarnos o teñirnos el cabello, ya que podemos llevarnos tremendas sorpresas negativas y esto le sucedió a una joven que pronto realizará su fiesta de 15 años y que se quedó sin cabello por un mal tratamiento en una peluquería en Argentina. Mediante un video se mostró cómo le quedó el cabello a la próxima quinceañera, quien se quitaba a trozos su cabellera rubia. En entrevista para Telefe Noticias, la joven y su madre contaron la terrible experiencia que pasaron tras acudir a una peluquería. De acuerdo con su testimonio, la joven de nombre Sheila acudió a la estética a la cual ya había acudido dos veces sin tener algún problema. Ante el incidente, llamó a su madre, quien de inmediato acudió al lugar. En medio de reclamos a la peluquera, doña Verónica, mamá de la quinceañera, solo recibió como respuesta que el incidente se debió a un problema con un producto que recién estaban probando. Asimismo, la quinceañera reveló que cuando ella reclamó lo sucedido, la encargada de la peluquería la ignoró y le dijo que se estaba volviendo loca. Finalmente, la joven que ahora usa una peluca tras quedarse sin casi nada de cabello, aseguró que su objetivo era festejar los 15 años en mayo. Mientras tanto, la madre de la joven adelantó que sí presentará una demanda en contra de la peluquería. ¿Tú qué harías en esta situación? Yo soy Verónica Molina, aquí en Inciso 1.